Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal RML1195. Para este tutorial utilizaremos el modelo RML1130, el cual utiliza el mismo método de programación y sólo cambia el formato del control y algunas funciones. Explicaremos cuatro métodos, el primero por ingreso del código por marca, el segundo por búsqueda manual, el tercero por búsqueda automática y el cuarto por búsqueda automática para marcas populares. Para todos los métodos lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. Este método es para todas las marcas que figuran en el manual. En el listado al final de este vídeo buscamos la foto de nuestro control y anotamos el código que está arriba. Si no recordamos bien cuál es el remoto anotamos los códigos de los que se le parezcan. En el control remoto pulsamos primero la tecla SET y sin soltarla luego la tecla POWER. La luz roja se enciende. Ingresamos el código de tres dígitos. La luz roja se apaga. Apuntamos el control al televisor y pulsamos la tecla POWER. Ahí el televisor se apagó por lo que el remoto ya está listo para usar. Si el televisor no se apagó deberemos repetir todos los pasos nuevamente ingresando un nuevo código. Si después de haber probado todos los códigos el televisor no se apagó entonces tendremos que pasar al siguiente método. Este método es para las marcas que no figuran en el manual. En el control remoto pulsamos primero la tecla SET y sin soltarla luego la tecla POWER. La luz roja se enciende. Apuntamos el control al televisor y pulsamos la tecla volumen más en forma pausada hasta que aparezca el símbolo de volumen en pantalla. Debemos darle tiempo ahora a la reacción del televisor antes de volver a pulsar, de lo contrario nos pasaremos de código. Ahí apareció el símbolo de volumen por lo que pulsamos la tecla SET. La luz roja se apaga. Ahora probamos la tecla POWER. ¡Perfecto! El televisor se apagó por lo que el remoto ya está listo para usar. Si al pulsar POWER el televisor no se apaga, quiere decir que nos pasamos de código, por lo que tendremos que repetir todos los pasos nuevamente. Este método es para las marcas que no figuran en el manual. Apuntamos el control remoto al televisor y mantenemos pulsada la tecla SET. El control irá emitiendo una señal cada un segundo y medio. Debemos estar atentos a que cuando aparezca el símbolo de volumen en pantalla, soltemos inmediatamente la tecla SET. De lo contrario el remoto se pasará de código. Ahí apareció el símbolo de volumen por lo que inmediatamente soltamos la tecla SET. Ahora probamos la tecla POWER. ¡Perfecto! El televisor se apagó por lo que el remoto ya está listo para usar. Si al pulsar POWER el televisor no se apaga, quiere decir que nos pasamos de código, por lo que tendremos que repetir todos los pasos nuevamente. Este método es para las marcas más populares que se muestran en pantalla. Debemos identificar la tecla numérica asociada a nuestra marca. Yo en este caso lo voy a programar con un televisor Sony, por lo que la tecla asociada es la 2. Apuntamos el control al televisor y mantenemos pulsada la tecla asociada a nuestra marca hasta que aparezca el símbolo de volumen en pantalla. Debemos estar atentos a que cuando esto suceda, soltemos inmediatamente la tecla. De lo contrario el remoto se pasará de código. Ahí apareció el símbolo de volumen, por lo que inmediatamente soltamos la tecla. Ahora probamos la tecla POWER. ¡Perfecto! El televisor se apagó por lo que el remoto ya está listo para usar. Si al pulsar POWER el televisor no se apaga, quiere decir que nos pasamos de código, por lo que tendremos que repetir todos los pasos nuevamente.